Hola, me llamo Alma, este es mi primer año de piano y voy a tocar los siete globos. Hola, soy Julia, es mi primer año de piano y me lo estoy pasando muy bien y voy a tocar la canción del Mercado Pesas. Gracias por ver el video. Hola, soy Julia, este es mi primer año de piano y voy a tocar el nuevo programa. Hola, yo soy Laura y me voy a tocar Oda la Alegría. Gracias por ver el video. Hola, soy Julia, estoy en segundo piano y voy a tocar la canción de Taranto. ¡Gracias! Hola, me llamo Xavi y es mi primer año de piano. Voy a tocar Estrellita donde va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!